Mañañando Muy buenos días amigos de Mañañando En el día de hoy queremos hablar sobre estas bellas y exóticas plantas como son La orquídea panda Estas son estas plantas que por sus raíces, por su forma de ellas Mostrarse ante la naturaleza son estas plantas que nosotros fácilmente podemos tener en nuestro hogar ¿Por qué tan fácil? Porque ellas son unas plantas que se requiere únicamente de estar colgadas Así como nosotros las vemos a raíz desnuda Esta planta no requiere de un sustrato como sembrarla en corteza de pino Únicamente llevarlas a un sitio y mantenerlas colgaditas en lugares muy frescos ¿Qué debemos hacer nosotros con estas plantas? Nosotros debemos, he mencionado en otros programas de que nosotros no debemos mojar la flor Es una planta que por lo menos si queremos que ella perdure Esta flor sea de 4 a 5 meses que ella puede durar Nosotros debemos cuidarle mucho lo que es la flor Ellas a veces se caen Se tratan como de marcitar Entonces vemos que es la necesidad o no esperar Que ella se tome como ese resentimiento de sus hojitas De demostrarle que le falta el agua Entonces ¿Qué debemos hacer? Debemos llevarla a un recipiente y la sumergimos La podemos dejar dos o tres horas O una hora dependiendo Y volvemos y colgamos la planta Entonces ella al recibir ese alimento del agua Ya coge su nueva vida Que también debe recomendarse Que esto se riega o sea permanente No es tan necesario Ellas pueden cada vez que uno las riega así Que las pone a sumergir en el agua Le pueden durar uno o dos días Que usted las puede dejar sin regar Dependiendo la necesidad o no se la ve Cuando la flor o así la hojita comienza un poco a entristecerse Entonces ahí ya encontramos De que la planta se está durmiendo Y es por falta de agua Otros cuidados que debemos de tener Con esta bella y exótica flores Nosotros queremos que ya Cuando esta planta dejó de seguir su floración Ya cesó Y queremos volver a que ella reactive su floración Que debemos hacer muy constantemente Así como está en ella en ese proceso de floración Debemos nosotros de fertilizarla muy continuamente Recomiendo mucho Todas las flores Todo lo que es plantas en floración Requieren de que sean muy bien fertilizadas Porque cuando decimos Esta pare esa flor Ella parió la flor Esa planta requiere mucho alimento Requiere mucha fertilización Entonces ahí nosotros debemos estar muy atentos O sea ya sea semanalmente De estarle suministrando a ella La fertilización Pero que requiere de ella De que siempre su fertilización No va a estas raíces Ella va a recibir su fertilización Con humus líquido O fertilizantes foliares Y siempre va a ser a sus hojas Entonces ten mucho cuidado Y no Cuando se haga la fertilización No llevar esta planta Que pronto vayamos a mojar O que le caiga a la flor que ella tiene Se requiere mucho De que no utilicemos nosotros Abonos químicos O fertilizantes Que en otras plantas utilizamos Para las raíces Entonces estas no las necesitan Ellas requieren siempre La fertilización foliar Ellas se llaman anguloas También de esa familia O ese De esa familia científica Entonces son plantas Anguloas O como también podemos ver En las falenopsis Que son de estas plantitas Que están acá De aquella me permite Esas son también anguloas Son plantas que no requieren Que sean fertilizadas En sus raíces Siempre deben llevar Su fertilización A las hojas Y más no A la raíz Porque ahí podemos Destruir o acabar La plantica También tenemos En el día de hoy Estas plantas Como es una orquídea Cacleia mendilis Estas cacleias mendilis Son Las Típicas Variedades Que hay aquí En Santander Nosotros encontramos A nivel nacional Más De seis mil especies Pueden haber muchas más En la parte De orquídeas Cuando nosotros tenemos O cogemos Una planta De estas En un árbol Y la plantamos En una canastica Como acá Encontramos Que esta planta Es decir Esta es una enfermedad Es transmitida Por la mosca Entonces Son enfermedades Que la planta Ya En un cultivo O en una casa Donde Hayan más variedades De orquídeas Debo tener mucho cuidado Porque es una planta Que está enferma No debemos Tenerla así Tan Tan pegada O junta A las otras Porque nos irá A contaminar Con esto Que debemos hacer Cuando nosotros Queremos Digamos Sacar Nuevas variedades Estas plantas Si nos dan La semilla En su propia planta Su propia planta Porque son especies Nativas Entonces Nosotros Sacamos Retiramos La planta Y Acá podemos Nosotros Sacar Unas nuevas Variedades Las nuevas Los nuevos hijos Y Ya Te muestro Como Entonces Ya les voy a Enseñar Cómo se hace El proceso Para que Le quitamos Toda esa raíz Vía Todo lo Lo que Esa planta Era Entonces ¿Qué debemos hacer? Desnudamos Totalmente Le quitándole Toda la raíz A la planta Y acá Nosotros Debemos Cuidar De esta planta Es Estos Se llaman Los sedobulvos Esto es lo que Va a ser La nueva flor La nueva hoja La que Debemos cuidar Por eso Es que Estas plantas No requieren Que sean Sembradas Con tierra Que ellas Siempre requieren Con Este Tipo De sustratos Como es La brosa Como es La corteza De pina O pátula Y entonces Ahí es donde Nosotros Muchas veces No estamos Haciendo la tarea Bien Porque nosotros A veces Llegamos O le colocamos Un emplaste De muñiga De ganado Verde Y cogemos Y tapamos Todo eso Entonces Son recomendaciones Que no Debemos hacer Porque Siempre Debe ir A nosotros Para hacer Una nueva planta Lo que es De estas Catelellas Tenemos que Retirar Todo lo que Tenga muy cerca No debemos Colocarlas Como muchos A veces llegan Y la dejan Dos, tres días En agua Eso no se debe hacer Porque la planta Puede Entrarle Un hongo Y la puede acabar Entonces Estas plantas Se requieren De eso Cuando nosotros Queremos Pegarlas A un árbol Simplemente Así Con Llegarlas Y colocarlas Así En esta Entonces Nosotros Ahí Podemos También Tomar Otra Otra nueva planta Cuando hacemos Un corte Porque la planta Ya llegó Y se secó Esto Entonces Siempre Las hojitas Que le retiramos Nosotros Le cortamos Acá Únicamente Como decir Este ejemplo Y nosotros Ahí Estamos Porque Cortamos En esta parte Y no quitamos Todo el tallo Porque este Es el alimento Que tiene la planta Esta es La planta Que guarda El agua Y aquí Esto se va A alimentar Esta misma Planta Entonces Cuando nosotros Queremos Hacer Nuevos Hijos De esta Misma Variedad De esta especie Nosotros Tenemos que Tener en cuenta De que Esta planta Tenga como Mínimo De cuatro Tres A cuatro Hojitas No Coger una sola Y Por decir algo Coger y cortar Acá Y Y listo Y con esta Plantica Nosotros Vamos a saber Que es la nueva Planta No Se está haciendo La tarea Todo Lo difícil Lo contrario Porque Aquí esta planta Ya puede progresar Pero se va a demorar Muchísimo tiempo Para que Ella Pueda tener Su esplendor En hojas Y ella Vuelva Y ella vuelva A tomar Esa nueva Vida Entonces Por eso Debemos Tener en cuenta De que Cada planta Que se haga Un cambio O quiera Uno Hacer un nuevo Hijo Entonces Debe tener Mínimo De cuatro A cinco Hojitas Y así Requiere uno Que tiene una buena Planta Acá tiene Una Enfermedad Esta planta Aquí es conocida Cuando es por debajo Ella Aquí la mosca Ella La enfermedad La gota Y es cuando Ella Acá le salen Unas verrugas Que son estas Y usted llega Y las corta Y ahí encuentra La enfermedad Por eso Es muy fácil Ahí ya no tenía Nada Ya estaba viejito Esto Pero así Formas de Uno Como descubrir De que esa planta Esta enferma Les recomiendo Mucho En estas plantas Cuidar mucho Lo que son Los ceobulvos Los nuevos Rebrotes Que tiene esta planta Porque De ahí Como decía Lo anterior Es la vida De la planta Es lo nuevo Lo vital Que puede tener Ella Para su floración Lo mismo Se requiere Que muy constantemente Tengamos la fertilización Foliar Y Tenerlas En un sitio Adecuado Aquí en la variedad De nuestra Orquídeas En Colombia Ellas Todo depende De que uno Las habitue Si usted Tiene estas orquídeas Las están habituadas En un clima Muy fresco Están Habituadas En un lugar Que no les da El sol directamente ¿Qué sucede Cuando estas plantas Se cambian O se trasladan A otro sitio? Van a sufrir Estos trastornos Del sol Se quema La planta Y entonces Ahí nosotros No dudemos Que es que está enferma O que no Simplemente El sol Las cogió Y las quemó Pero ellas Van a tener Su medio De volverse A adaptar Y entonces Ahí No pensemos De que es que La planta Se está enferma O está En otra característica Amables televidentes Para nuestro programa Mañaneando Que hermoso Es poder Llegar a ustedes Me agrada mucho Tener este Estos afectos Este amor Por la naturaleza Y espero que Junto con Allá Con ustedes Podamos nosotros Cada día Capacitarnos Y aprender Cada día más Algo de estas Bellas flores Muchas gracias Mañaneando Gracias 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 Gracias